Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de naturalización estudios sociales. La cuarta etapa. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a iniciar. Vamos con la primera pregunta de este examen. La cuarta etapa dice, las tropas costarricenses toman el puerto de San Juan del Sur. Atacan el puesto de la Trinidad y toman los fuertes de Castillo Viejo y San Carlos. Ven cumpliendo el objetivo de arrebatar a los filibusteros. Entonces, acá lo que hay que completar. La casona de Santa Rosa no corresponde por lo que nos está diciendo el texto. El puerto de San Juan del Sur, el puesto de la Trinidad, los fuertes de Castillo Viejo y San Carlos. Entonces, no corresponde la casona de Santa Rosa, tampoco al Istmo de Rivas, la vía del tránsito era correcta. El mesón de Guevra tampoco. Entonces, la opción correcta es la vía del tránsito. Eso fue lo que se le arrebató a los filibusteros, que era una vía importantísima por donde entraban. Hombres para los filibusteros, o sea, soldados filibusteros y armas, municiones. Entonces, la opción sea la correcta. Enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 36. Proteger, vamos a leer primero la pregunta. ¿Con cuáles números se identifican dos características de liberalismo en Costa Rica? Proteger a los ciudadanos frente al Estado con derechos y deberes claros. Es correcto. La 1 es correcta. Entonces, descartamos las opciones que no tengan 1. Por ejemplo, la opción A y la opción B, vean que no tienen 1. O es 1 y 4 o es 1 y 2. Entonces, ya tenemos las dos posibles respuestas y tenemos dos descartadas. Garantizar la libre contratación y continuidad de la relación obrero-patronal en beneficio de los últimos. No. Es decir, en beneficio de los patrones. No. No es correcto. Establecer altos impuestos directos sobre las ganancias o rentas de los capitales nacionales y extranjeros. Tampoco es correcto. Crear condiciones favorables para el desarrollo de los sectores menos favorecidos como agricultores y artesanos. Entonces, tenemos que es 1 y 4 la opción correcta. Seleccionamos y enviamos. Esas son dos características del liberalismo. Muy bien. Vamos a la pregunta 37. Ante la grave situación económica que afectaba al país como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la administración del presidente Alfredo González Flores, esta es la primera pregunta de historia de Costa Rica. Llevó a cabo una serie de medidas fiscales con el fin de historia de Costa Rica del siglo XX. Estamos hablando del periodo de la Primera Guerra Mundial, que fue 1914. Fue un periodo muy duro para el país. En la parte económica, en la parte social, hubo mucha pobreza, desempleo, etcétera. Y una crisis económica muy fuerte. Porque se paralizaron las exportaciones. Entonces, Alfredo González Flores llevó a cabo una reforma, por ejemplo, tributaria, una reforma fiscal para que los ricos pagaran como ricos y los pobres como pobres. Entonces, en este caso, la idea de él con esta reforma fiscal era elevar y estabilizar los ingresos de las rentas nacionales, porque fueron muy negativos durante esta época de la Primera Guerra Mundial porque las exportaciones se paralizaron. ¿Aumentar los salarios de todos los empleados públicos? No, total. Sucedió lo contrario. Se disminuyeron. ¿Dotar de tierras a todos los campesinos? Tampoco es correcto. ¿Y eliminar la pobreza en las ciudades? Tampoco es correcto. Opción a la correcta. Entonces, seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 38. Dice, ¿cuáles números de los anteriores identifican dos reformas sociales de la administración del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia? Recordemos que en esa década del 40, Costa Rica tuvo cuatro reformas sociales. La creación de la Universidad de Costa Rica, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, la creación del Código de Trabajo y las garantías sociales. Entonces, hay que buscar alguna de estas en las opciones. ¿Impuestos directos? No. Entonces, uno se descarta. Entonces, estas dos opciones que tienen, uno se descarta y solo podría ser o dos y tres o dos y cuatro. Creación de la Universidad de Costa Rica, sí, es correcto. Ya lo dijimos. Abolición del ejército como institución permanente, no es correcto. Esto fue en 1948. Y además se aprobó con la Constitución Política de 1949. Entonces, la tres no. La cuatro, sí, Fundación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Dos y cuatro es la respuesta correcta. Enviamos. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál fue una característica del proceso de sustitución de importaciones en Costa Rica? ¿Fortalecimiento de las artesanías locales para distribuirlas en el mercado centroamericano? No es correcto. Sí se distribuyeron los productos en el mercado centroamericano, pero no artesanías, sino bienes industriales. Dependencia de productos industriales de alta calidad y bajo precio producidos en China, no es correcto. Instalación de industrias de bienes como textiles, productos químicos, alimenticios, entre otros. Sí, parece ser la respuesta correcta. Importación de productos manufacturados de los países europeos exclusivamente. No es correcto. Menos cuando dices exclusivamente porque la mayoría de los productos más bien venían al mercado norteamericano, pero no de manera exclusiva tampoco. Entonces seleccionamos la opción C, que es la correcta, y enviamos. Vamos a la pregunta 40. Proceso de, hay que completar, obedece al principio la justa repartición de la riqueza y de contribuir a modificar las estructuras productivas y desarrollo social al proporcionarle al crédito y al ahorro un sentido social. Estamos hablando de la nacionalización bancaria en Costa Rica. Esta característica que está acá, sobre todo al final, al proporcionar al crédito y al ahorro su sentido social, hace referencia a la nacionalización bancaria. Reforma agraria no, industrialización tampoco, gratuidad de la educación tampoco. Enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 41. Otorgó el derecho a voto de las mujeres. Vamos a leer la pregunta primero. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características de la Constitución Política de Costa Rica de 1940? La última constitución, la que está vigente actualmente. Otorgó el derecho de voto a las mujeres. Sí, es correcto. Se estableció el derecho al voto universal, es decir, hombres y mujeres podían votar. Es correcto. Está basada en las constituciones de 1869, 1918 y 1917. No es correcto. Está basada en la Constitución Política de 1871. Entonces, no es correcto. Incluyó por primera vez los derechos y garantías individuales. Tampoco es correcto. Entonces, sabemos que la 1 es correcto y sabemos que 2 y 3 no es correcto. Entonces, 1 es correcto y 2 y 3 no. Entonces, descartamos todas las que tengan 2 y 3. Ya tenemos la respuesta. Es 1 y 4. Sí, se creó el Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar la libertad y pureza del sufragio en el país. Es correcto. La 1 y 4 son opciones correctas. Muy bien. Continuamos a la pregunta 42. Recuerden que este examen está disponible. Las 5 etapas del examen en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver con calma, lo puedan revisar y además pueden practicarlo totalmente gratuito en Socratic.com Naturalización 2030 en la habitación. Vamos con la pregunta número 42. Lea la siguiente información. Le corresponde administrar justicia y sancionar las violaciones a las leyes por parte de los gobernantes y ciudadanos con no se lo concerniente a causas civiles, penales, comerciales, de trabajo, contencioso, administrativas y otras. Y tiene funciones administrativas como, por ejemplo, nombrar a sus funcionarios. En este caso, estamos hablando del Poder Judicial, sobre todo esta causa que está acá o esta característica, perdón, concerniente a causas civiles, penales, comerciales, de trabajo, contencioso, administrativas, hace referencia al Poder Judicial claramente. Las demás también, por supuesto, pero la más clara es esta. Poder Judicial, registro civil no, Poder Ejecutivo tampoco, Consejo de Gobierno tampoco. Muy bien, continuamos. Vamos a llegar hasta la pregunta 45 en este examen, en esta cuarta parte. ¿Cuál es el recurso que garantiza la libertad e integridad de las personas en Costa Rica? El recurso que garantiza la libertad e integridad de las personas en Costa Rica, acción de inconstitucionalidad, habeas corpus, amparo o resolución de conflictos entre los poderes del Estado. El recurso que garantiza la libertad e integridad de las personas en Costa Rica, sobre todo por una detención arbitraria, etc., es el habeas corpus. Y le corresponde a la sala constitucional recibir este recurso y resolverlo. Ahora, vamos a seleccionar la opción B y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 44. ¿Cuáles números identifican dos derechos y garantías sociales? Ok, vamos a ver. De asociación, de libre elección del trabajo. Sí, libre elección del trabajo es un derecho y una garantía social. Entonces, es correcta la número 2. De opinión y expresión, no. De asociación y de opinión y expresión son dos derechos y garantías individuales. Entonces, no es correcta. La 1 y 3 no es correcta y protección a la familia sí es un derecho y una garantía social. Entonces, dos y cuatro son las respuestas correctas. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Y vamos a la pregunta 45. Y última de esta cuarta etapa. Hice el elemento que fue declarado símbolo nacional en el año 1939, luego de un concurso para representar la flora de Costa Rica a nivel internacional fue la bromelia. No es correcto. Recordemos que estamos hablando de la flora, de la flor nacional de Costa Rica, que es la guaria morada. El árbol de Guanacaste no, la flor del café tampoco, la guaria morada. Seleccionamos la guaria morada, que es la opción correcta, y enviamos. Muy bien. Estamos llegando al final de esta cuarta etapa del examen. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales, dejar sus comentarios en la sección respectiva. Nos estaríamos viendo en una quinta y última etapa de este examen. Saludos. Saludos.